¡Suscríbete al canal! Si no es de Gasco me da asco Si no es de Gasco a ti nunca te va a llenar Aquí va la manguera Caos en las fronteras Por inspecciones al transporte de carga Ya hay protestas en cruces fronterizos Restricciones del gobernador de Texas Greg Abbott Provocan pérdidas millonarias En cruces internacionales Cae en Coahuila Presunto asesino De la joven regiomontana María Fernanda Ruiz Detienen a responsable de atropellar A un oficial de policía en Piedras Negras Visita presidenta a oficial atropellada Por conducir y que causó un accidente vial Llevan a la colonia Hacienda La Laja Brigada Puertas Abiertas Y programa de canasta básica Todo esto y mucho más Enseguida En Pemex la gasolina rinde más Cuesta menos y es de mejor calidad Lo decimos nosotros Lo compruebas tú Carga en tu estación Pemex más cercana 6 de la mañana con 3 minutos Bienvenidos a Telezócalo Matutino Gracias por acompañarnos Antes de comenzar Veamos el pronóstico del tiempo El día de hoy tendremos un día Completamente soleado La máxima de los 34 grados Ráfagas de viento que pueden alcanzar Hasta los 45 kilómetros por hora Del sur sureste Mientras que la noche Una mínima de 13 grados Espera un cielo despejado Y ráfagas de viento que pueden ir Hasta los 35 kilómetros por hora Del nor noroeste Además ya en estos momentos Nos encontramos a 81% de humedad Ráfagas de viento que alcanzan Los 13 kilómetros por hora Del este y la temperatura actual En los 25 grados centígrados Para el día de mañana También se espera un día soleado La máxima de los 32 La mínima de los 19 grados Cielo despejado Cielo despejado Y ráfagas de viento que pueden alcanzar Hasta los 35 kilómetros por hora Para el viernes soleado También Máxima de 32 Y la mínima de los 22 grados Con ráfagas de viento Que pueden alcanzar Los 30 kilómetros por hora Sábado continúa Soleado La máxima asciende A los 37 grados La mínima en los 22 Con ráfagas de viento Que pueden alcanzar Los 15 kilómetros por hora Y para el domingo Ya se presenta 20% de probabilidad de lluvia Donde la máxima Se espera que sea 37 grados La mínima en los 20 Con ráfagas de viento Que pueden alcanzar Los 10 kilómetros por hora Para el lunes Completamente soleado De nuevo La máxima en los 33 La mínima en los 18 grados Con ráfagas de viento Que pueden ir Hasta los 20 kilómetros por hora Para Cuña Jiménez Cinco manantiales Y Sabinas Cielo completamente soleado La máxima va desde los 34 Hasta los 36 grados Y la mínima va desde los 12 Hasta los 15 grados centígrados Hasta el momento Sin presentar actividad de lluvia Temperaturas altas Así que por favor Estése constantemente hidratando Y protéjase del sol Para San Antonio Cielo soleado también Máxima de 90 La mínima en los 55 Fahrenheit Uvalde Máxima de 93 La mínima en los 50 Fahrenheit Y para Carrizo Springs También presenta Cielo soleado La máxima en los 94 Y la mínima en los 55 Fahrenheit Esta ha sido la información Del pronóstico del tiempo Te agradezco que me hayas acompañado Mi nombre es Janet Magadan Quédate con nosotros En Telezócalo Matutino En Pemex la gasolina rinde más Cuesta menos y es de mejor calidad Lo decimos nosotros Lo compruebas tú Carga en tu estación Pemex más cercana Las 6 de la mañana Con 6 minutos Muy buenos días Le damos la más cordial De las bienvenidas A este espacio De noticias En esta mañana De miércoles Ya mitad de semana laboral Miércoles 13 de abril Del año 2022 En esta mañana En que estamos registrando Una temperatura En piedras negras Y golpes de 25 grados centígrados 77 grados Fahrenheit Y de aquí en adelante Se verá el termómetro Poco a poco Ya comentaba nuestra compañera Janet Magadan Precisamente las condiciones climáticas Y pues obviamente Le sugerimos a usted Estar pendiente De pues algún cambio Nosotros oportunamente Se lo daremos a conocer El día de hoy Tenemos muchísima información Preparada para usted Así que le invitamos A que se quede con nosotros Pero también le invitamos A que sea partícipe A través de nuestras Plataformas digitales Porque estamos presentes Tanto en Facebook Como en Instagram Pero además Ponerle a su disposición Nuestro centro de mensajes Y Whatsapp El 878-122-2222 Para que usted Este en contacto con nosotros Para nosotros Es importante Alguna queja Alguna denuncia Que quiera hacer Algún comentario Que quiera aportar Con mucho gusto Nosotros lo estaremos Resiguiendo El día de hoy Felicitamos a las personas Que llevan por nombre Martín Hermere Gildo Y Sabas Muchísimas felicidades Porque hoy es día De su santo Y obviamente Felicitamos Y les mandamos Las mañanitas A quienes el día de hoy Celebran su cumpleaños Las 6 de la mañana Con 7 minutos Vamos rápidamente Al tipo de cambio En esa frontera Amanece el dólar De la siguiente manera La compra En 19 pesos Mientras que le venden Cada dólar En 19 pesos Con 80 centavos Vamos a los resultados De la lotería nacional Porque hubo sorteo El día de ayer El primer premio Fue con 7 millones de pesos Para el número 17 mil 68 Este fue vendido En Navajo a Sonora Andaba la suerte Por ahí en Navajo a Sonora Hubo un segundo premio Fue de 850 mil pesos Este segundo premio Fue para el número 5 mil 486 5 mil 486 De tal manera Que hay reintegros Para 8 Para 6 Y para 7 Las 6 de la mañana Con 8 minutos 6 con 8 minutos 25 grados La temperatura 77 grados Fahrenheit Y vamos a una información Que destaca esta mañana Y es que La decisión Del gobernador Republicano De Texas Greg Abbott De implementar De forma unilateral Inspecciones adicionales Al transporte De carga En los cruces Fronterizos Con México Ha golpeado Ya La cadena De suministros Estadounidense Denunciaron así Congresistas Del partido Demócrata Instrumentadas Como respuesta A la decisión De la administración Biden De cancelar Las expulsiones Sumarias De indocumentados En la frontera Bajo el llamado Título 42 Las inspecciones Unilaterales De Texas Han provocado Retrasos De hasta 24 horas En los cruces De camiones Esta acción Fracasará En detener La migración En la frontera Y ha alterado Ya el comercio Así como Ha exacerbado Ya los retos De cadenas De suministros Dijo el día De ayer En una carta El gobernador Tejano Abbott El congresista Demócrata Por Texas Vicente González Quien representa El área De McAllen Debido a que El gobierno Federal De Estados Unidos Realiza sus propias Inspecciones De la carga Que ingresa A Estados Unidos Las inspecciones De Texas A los camiones De carga Provocaron ya Protestas Por parte De los camioneros Dado Que las autoridades Estatales Les han Negado incluso El uso De sanitarios En las esperas Las seis de la mañana Con seis minutos Y bueno Con más De este De este tema Las restricciones En la revisión De todo tipo De unidades Unidades pesadas Que se iniciaron Desde el pasado Lunes Pues han provocado Ya serias Afectaciones Y bueno Esta restricción Americana Provoca pérdidas Millonarias Por el lento Cruce Las restricciones En la revisión De todo tipo De unidades Pesadas Como camiones Y el autotransporte De carga Anunciadas por el Gobernador De Texas Se iniciaron Desde este lunes Provocando serias Afectaciones A los proveedores Y empresarios Porque el cruce De varias horas Ha generado Pérdidas Millonarias Así lo dio Conocer Manuel González Bernal El autotransportista Dijo que en todos Los puntos fronterizos Del estado De Texas Se iniciaron Estas restricciones De revisión En cada unidad De carga Que tarda Dos horas Porque checan Hasta el aire De las 18 llantas Por ello Se observó De inmediato Larga fila Desde el portón Del lado americano Hasta más allá Del cortijo De Emil Méndez Esperan Que los productores Y comerciantes Que envían material De importación Y exportación Hagan presión Para que esta medida De seguridad Que implementó Texas Se retire Porque las pérdidas Son millonarias E incalculables El gobernador Del estado De Texas Ha tenido A bien Pues incrementar La seguridad Queremos pensar Que es por ese lado De su estado Entonces En todos los puntos Fronterizos A lo largo De Texas Implementó Que el 100% De los camiones Sean verificados Esto nos provocó Unas filas Ayer Del portón De la aduana americana A salir De DPS De los patrullas Estos blancos Y negros Que nos verifican Mecánicamente Dos horas Nada más En ese pequeño tramo O en ese patio De DPS Esto Tenemos Mucho tiempo Desde antes De la pandemia Que se hacían Verificaciones Dos veces por año Un operativo De 72 horas Era como lo nombraban Los oficiales Pero ahorita Está en forma permanente De hecho Hay otros puntos Fronterizos Donde detuvieron Las operaciones El día de ayer Porque sí Está Bastante estricto El chequeo A nivel De checar La presión De las llantas Una por una De las De las 18 llantas Entonces Poner demasiados Fueras de servicio Estamos hoy Pues tratando De De solventar La situación Ayer En la noche Aunado a esto Que se cayó El sistema De rayos X De la aduana mexicana Se hizo una larga fila Hasta más allá Del cortijo Casi por el Boulevard Centenario A las 9 y media De la noche Con lo cual Se quedaron Muchas cargas Varadas Hoy a las 8 de la mañana Había gente Ya haciendo fila Desde el portón De la aduana mexicana Que todavía no habría Hasta la gasolinería Del estadio 123 Ya es una larga fila Entonces Este No sé cómo Nos vaya a ir El día de hoy Con imágenes Con imágenes de Matín Orotia Para Super Channel 12 Inda Aguilar Ya son las 6 de la mañana Con 13 minutos 6 con 13 Vamos a más Información Y es que La Fiscalía de Justicia De Nuevo León Dio a conocer La tarde de ayer La detención De un hombre De 26 años Presunto autor material Del feminicidio De María Fernanda Contreras A través de un comunicado La Fiscalía informó Que se trata De Raúl Alfredo De 26 años de edad El sospechoso Fue detenido En el municipio De Francisco I. Madero Aquí en Coahuila La Fiscalía General De Justicia De Nuevo León Informa que Después de un Seguimiento puntual A la investigación Del caso De la ciudadana María Fernanda Contreras Ruiz Con el trabajo De inteligencia Desarrollado Con datos Obtenidos De la indagatoria Se logró La localización Y aprehensión De Raúl Alfredo N. De 26 años de edad Presunto autor material Del feminicidio Y desaparición De personas Tal aprehensión Fue realizada En la localidad De Francisco I. Madero Coahuila Bajo el cumplimiento De una orden De aprehensión Dictada por un juez De control El detenido Será puesto En su momento Ante el juez De la causa Para su imputación Correspondiente Detalló La Fiscalía Las 6 de la mañana Con 14 minutos Sin duda De las informaciones Que no nos gusta Dar a conocer Es momento De hacer nuestra Primera pausa Pero rápidamente Estaremos de regreso Con mucha más información Buenos días Una gota de ayuda Con Sima Sala la diferencia Para una vida A la hora de pagar Tu recibo Lo que gustes Puede ser tu donativo Una gota de ayuda Para una asociación Lo que dones Y agradeces Es una gran aportación Para becas Para gente vulnerable Y todos juntos Apoyan su educación Una gota de ayuda Con Simas Sala la diferencia Para una vida Una gota de ayuda Con Simas Un memorial Es el recordatorio Del compromiso Que tienen las autoridades Es el símbolo De nuestra lucha Contra la indiferencia Nos recuerda Que hay personas Que no han vuelto A casa Hermanos Hijos Padres Madres Amigos Encontrarlos Es una responsabilidad Del Estado Y garantizar La no repetición Marca al 089 Ayúdanos a encontrar A las personas desaparecidas Nos haces falta Tu llamada es anónima Los nazis crearon Las metanfetaminas Para convertir A sus soldados En seres incansables Y deshumanizados Bajo su efecto El ejército nazi Inicia la peor guerra De la historia Y crea Los campos de exterminio Hoy el cristal Se usa para controlar La mente de jóvenes Que buscan placer Y la de jornaleros Y maquiladores Que buscan energía Para trabajar día y noche Busca la línea de la vida 800-911-2000 Para vivir feliz No necesitas meterte en nada Nada más rendimiento La verdad De completo De completo ¿Cuánto tiempo tiene Cargando el Pemex? Pues casi todo Desde que traigo cargo Como unos 15 años ¿Y cree que la gasolina Aquí rinde más que en otras? Claro que sí ¿Usted recomendaría Cargar el Pemex? Sí Pues rinde más Y es mejor calidad En Pemex la gasolina Rinde más Cuesta menos Y es de mejor calidad Lo decimos nosotros Lo compruebas tú Carga en tu estación Pemex más cercana El municipio de Piedras Negras Y la Dirección de Seguridad Pública Buscan Hombres y mujeres Con vocación de servicio Participan al reclutamiento Para pertenecer A la Policía Preventiva Municipal Requisitos indispensables De 19 a 39 años de edad Carta de no antecedentes penales Cartilla del Servicio Militar Liberada RFC con homoclave Emitida por el SAT Califica Y obtén una atractiva beca mensual De 11 mil pesos Mientras dura la capacitación Para más información Llama al 782-0312 Forma parte De la Policía Municipal De Piedras Negras Pinturas Ocel Presenta El tráfico vehicular De los puentes internacionales De Piedras Negras Coahuila Pinturas Ocel Así se pinta Las 6 de la mañana Con 18 minutos 6, 18 Vamos ahora A los puentes internacionales Ahí vemos El puente internacional Número 2 Que es el único Que está abierto A esta hora de la mañana El puente número 1 Ya sabemos que abre sus puertas A las 7 de la mañana En puntos Sin embargo Ahorita podemos apreciar El puente internacional Coahuila 2000 Que bueno Poco a poco Pues circulan Unos vehículos Quizá Un cuarto de fila Es lo que usted podrá Lo que podemos apreciar Un cuarto de fila Hacia los Estados Unidos No le llevará Más de 10 a 15 minutos En cruzar Hacia los Estados Unidos Es la información En los puentes internacionales Pinturas Ocel Presentó El tráfico vehicular De los puentes internacionales De Piedras Negras Coahuila Pinturas Ocel Así se pinta Las 6 de la mañana Con 18 minutos 6, 18 Vamos a más Información Y es que Detienen A responsable De atropellar A un oficial de tránsito Aquí en Piedras Negras Y bueno Esta información Destacó El día de ayer Por la tarde Como Daniel N De 40 años de edad Fue identificado El conductor responsable De arrollar Intencionalmente A la oficial de tránsito Y vialidad Lisset Rodríguez La tarde De ayer martes Esto en el fraccionamiento Villas del Carmen El cual ya fue detenido Por las autoridades De acuerdo a fuentes De la Fiscalía General del Estado En la delegación Norte 1 Ya había sido ubicada La unidad En que este viajaba Y bueno En una vivienda Del sector Acoros Pero fue su madre Quien lo convenció De entregarse El responsable Enfrentaría graves cargos Ya que incluso Su delito Podría catalogarse Como un atentado Contra un oficial De seguridad Además de las posibles Denuncias Que pueda ella Interponer En el municipio O más bien En el municipio O la afectada En tanto La oficial Rodríguez Permanece internada En la clínica México De esta localidad Donde está siendo Sometida a diversos estudios Aunque es reportada Por fortuna Fuera de peligro Y solo con golpes Los médicos Que valoran A la policía Atropellada Cuando atendía Un percance Vial Que provocó El responsable De arrollarla Determinaron Dejarla en observación Por un par de días Como medida Precautoria Y bueno En este sentido La alcaldesa Visitó Al oficial De tránsito Arrollada Por el conductor Que causó Un accidente Automovilístico Una vez que se le informó Que un oficial De tránsito Y vialidad Resultó Atropellada Por un automovilista Que pretendió huir De un percance vehicular La alcaldesa Norma Treviño Se entrevistó Con el elemento Y sus familiares Para conocer Su estado de salud Y ofrecerle El apoyo De su administración La presidenta Municipal Señaló Que el oficial De tránsito Afortunadamente No sufrió Lesiones De consideración Aunque sí Presenta dolor En el cuerpo A causa De los golpes Que recibió Al ser arrollada En hechos Ocurridos La tarde Este martes En el fraccionamiento Villa del Carmen Treviño Galindo Estacó Que el conductor Del vehículo Responsable Afortunadamente Fue ubicado Rápidamente Y luego detenido Por las autoridades Correspondientes Quienes le darán Seguimiento Al caso Reiteró Que lo importante Es que el oficial De tránsito Y vialidad No está grave Por lo que se recuperará Completamente En la clínica Particular A donde fue Traldada Para su atención Acudimos A la clínica México Donde se llevaron A Gloria Rodríguez La que fue afectada Y inmediatamente Fuimos Para ver Su estado De salud Lógicamente Y ayudarla Y apoyarla En todo lo que Fuera necesario Ya estando ahí Platicamos Con sus familiares Los familiares Les manda hablar El doctor Y ya Esperamos nosotros A que ellos Nos den los resultados Y al parecer Pues gracias a Dios Todo está bien Claro Adolorida Por los golpes Y pues A lo mejor Pues Como que Adolorida Pero no fue nada grave Bendito Dios Está bien No está grave ¿Qué se va a proceder Con el responsable? Pues el responsable Ya fue ubicado Ya las autoridades Correspondientes Están En el caso Trabajando en ello Así es Pues sí Pues se procede Por ley No Alguna circunstancia Pero Gracias a Dios Lo importante de aquí Es que sí Que ya está él Pues con las autoridades Y ella Pues está bien De salud Bendito Dios Con imágenes De edición De Martín Urrutia Para Superchannel 12 Edmundo Garzalara Muy buenos días A las 6 de la mañana Con 22 minutos En más información Detiene la responsable De atacar a martillazos A su esposa Eduardo Emanuel N De 31 años de edad Fue detenido En las calles De Insurgentes Y Zapopa En la colonia Juárez Por el delito De amenazas El detenido Está siendo señalado Como responsable De la agresión A martillazos A su mujer Ana Karen N Ocurridas a principio Del mes de abril En la colonia Año 2000 Santiago Jesús Espinoza Guía Coordinador De ministerios públicos Nos informa Bueno Este El Centro de Emporamiento Está ahí manejando Hay una tentativa De feminicidio Por unas lesiones Que se aplicaron A una Femenina A su vez Pues paralelamente También tenemos aquí Un aseguramiento De una persona De inflorancia Por un delito De amenazas Sobre antecedentes Del mismo evento Entonces Estamos correlacionando Las carpetas De investigación Para en su momento Solicitar la medida De aseguramiento Al órgano jurisdiccional ¿Usted sería Por la infección De tentativa? Bueno Aquí el delito De inflorancia Es por las amenazas La unidad De atención temprana Cuando detenido Recibe por amenazas Y empobramiento Está enterando Una carpeta A la par Por tentativa A feminicidio Para Superchannel 12 Armando Valdés Las 6 de la mañana Con 23 minutos Recordará usted La información Que le dimos A conocer oportunamente El pasado sábado Del asesinato De tres balazos De un médico De la localidad Ahí en la clica Del magisterio Bueno Desafortunadamente Ya se tienen datos Del automóvil Que usó El asesino Del médico Elementos De la policía Investigación Criminal Tenían ya datos Del automóvil Que usó El asesino Del doctor Domidoguche Pozos Asesinado De tres balazos En su consultorio De la clínica El magisterio El pasado sábado Por la mañana Con la identificación Del automóvil Se está buscando En cámaras De vigilancia De domicilios Cercanos Para ver La trayectoria Que siguió El responsable De los hechos Santiago Jesús Espino Seguía Coordinador De ministerios Públicos Nos informa La investigación Hay datos concretos En el contexto De haberse tomado Las entrevistas De personal Docente De la institución A su vez También Hay rastros O evidencias Del vehículo En el cual Dejó Esta persona Para huir del lugar Entonces Estamos trabajando Sobre esos datos De esas referencias ¿Se van a revisar Las cámaras Para consultar Los proyectos Bueno Cámaras Ahí aparecen No estaban En su momento Emocionando Pero si hay Lugares Ahí En este caso Casas privadas Que podrían Aportar Hay datos Ahí para Encontrar Las grabaciones ¿Se verificó Si el lado Contaba Con denuncias En su compra? Estamos en este proceso Tanto aquí Como en el empoderamiento Para acotejar Y agregar Si el salón Existen A la carpeta Para Superchannel 12 Armando Valdés Las 6 de la mañana Con 25 minutos Hablando de otras cosas Descarta Municipio Reportes Contra inspectores Por actos indebidos Y además Piden A la gente Denunciar A pesar de los señalamientos Que se han hecho En redes sociales El municipio No ha recibido Hasta ahora Ninguna denuncia O queja De forma Oficial En contra De algún elemento Del cuerpo multidisciplinario De inspectores Por actos ilegales Jesús Gerardo Velásquez Méndez Responsable De la agrupación Aseguró Que es un tema En el que se ha puesto Especial énfasis Ante las diferentes Responsabilidades Que tienen los elementos Y que se pudieran prestar Para este tipo de acciones Afirmó Que toda persona Que haya sido O sea víctima De alguna irregularidad Por parte de los inspectores Puede denunciarlo Directamente Ante el módulo Del programa De atención social Ciudadana PASE Ubicado en la presidencia Municipal Velásquez Méndez Pidió que de ser posible Los afectados Puedan grabar En video A cualquier inspector Que incurra En situaciones anómalas Ya que no se tiene tolerancia A alguna Según las instrucciones De la alcaldesa Norma Treviño Bueno definitivamente Que hemos estado Muy al pendiente Y muy abiertos Tenemos El programa Que tiene nuestra alcaldesa La licenciada Norma Treviño Que es martes contigo Que con todo gusto Pueden venir A manifestarse En caso De cualquier Queja Que tengan En contra Del cuerpo Multidisciplinario Inspectores Y lo cual Será atendido En su momento Y obviamente Tendrá que ser probado Y una vez Que tengan la prueba Pues obviamente El elemento Será dado de baja ¿Cómo se puede comprobar? Pues tendrá que ser Con video Tiene que ser Con algún video Pero obviamente Que no esté Editado Que sea Un video Verídico De De los hechos Para poder Tomar acción En contra De ese elemento ¿No se han presentado Señalamientos En lo que más del año? Hasta ahorita No tengo yo Ninguna llamada Atención Por parte De nuestro jefe Que es el licenciado Melo Castillón Secretario Y el ayuntamiento No tenemos Absolutamente Ninguna Queja Y así debe Transcurrir De que no Tienen por qué Andarlo haciendo Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Superchannel 12 Armando López Capetillo Las 6 de la mañana Con 27 minutos Brincamos ahora Información De la vecina Ciudad de Igol Paz Y es que Catean domicilio En busca de evidencia Relacionada A posible Pornografía infantil Agentes especiales De la Oficina De Investigaciones De Seguridad Nacional En Migración Y Control De Aduanas De Estados Unidos ICE Y HSI Llevaron a cabo Un operativo De revisión Y obtención De evidencias Al interior De una vivienda En base A un posible Caso De pornografía Infantil El movimiento De los agentes Llegó hasta La avenida B Y Ferry Al norte De esta comunidad Donde ingresaron A la casa Presuntamente Para entregar Una orden De arresto Contra un sujeto De joven edad Que trascendió Guardaba imágenes Explícitas En un dispositivo Electrónico Consideradas Como un delito De pornografía El operativo Fue asistido Por agentes Del sheriff Y la policía Quienes bloquearon El paso a los autos Desde aproximadamente Las 7 de la mañana De este martes La investigación Trascendió Mantiene su curso Por parte De la autoridad Para Superchannel 12 L A Saribarra Por otra parte Perdón Aumenta A 15 La cifra De migrantes Fallecidos En esta región En lo que va De este año La oficina De protección Consular mexicana Con sede En esta frontera Registró La localización De dos migrantes Muertos En los últimos días Con los que incrementa Su cifra En lo que va Del año A 15 fallecimientos De acuerdo Con el cónsul Adscrito Juan José Martínez De la Rosa En nueve de los casos Se tiene plenamente Identificadas A las personas Como ciudadanas Mexicanas Ya una de ellas Fue confirmada Su nacionalidad Que es guatemalteca Y la otra Pues todavía Está por determinarse En su lugar De origen Entonces Estamos Al pendiente De información Que nos permita La identificación Ah ¿Fueron en el río O en otra parte? Pues bueno Se hallaron En otra parte Pero Sin duda De haber Sido gente Que intentó Cruzar Por el río Y fueron Apareciendo Ya Rueba bajo Días posteriores ¿Qué número Se encuentra ahorita El consulado Registrado Con deseas Ahorita Tenemos 15 15 Personas Registradas Como fallecidas En lo que va Del año En la región Nueve de ellos Mexicanos Ya identificados Seis desconocidos Que todavía Están en proceso De estudio Del médico Forense Para Superchannel 12 L Azaribarra Ya son las 6 De la mañana Con 30 minutos Es momento De hacer nuevamente Una pausa Volvemos Más bodega Y logística Tiene los mejores Precios de mayoreo Aquí encontrarás Todo para tu despensa Con las mejores Marcas de PepsiCo Como Gamesa Sabritas Quaker Y Sonrix Te esperamos En Libramiento Manuel Pérez Treviño 1129 Colonia Las Torres Frente Lunes a viernes De 8 a 6 Y los sábados De 8 a 3 de la tarde O llámanos Al 878 78 396 97 Aquí compras Sin tener membresía Solo Más bodega Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Qué orgulloso estoy De haber nacido en la frontera Porque la gente de mi tierra Es la más linda Es la más buena Somos todos Somos todos Con las pilas siempre puestas Con los brazos Y las puertas abiertas Somos todos Somos todos Con las ganas de crecer Vamos juntos en el mismo tren ¡Aaah! República Restaurante Bar Ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño Número 500 Colonia Suterna En Piedras Negras, Coahuila Reservaciones 878-115-29-14 Ven y vive una experiencia república Estudia tu carrera en Universidad Vizcaya de las Américas Campus Piedras Negras en solo 3 años Te ofrecemos Administración de Empresas Arquitectura Comercio Internacional y Aduanas Contaduría Pública Criminología Derecho Diseño Gráfico Educación Gastronomía Nutrición Psicología e Ingeniería en Procesos de Manufactura En Sistema Escolarizado Modular Nocturno y Sabatino Informes Al 878-157-9197 O búscanos en Facebook Y conoce más ¡Segente Vizcaya! Estamos de regreso con más información Las 6 de la mañana con 33 minutos Buenos días 6, 33, 25 grados centígrados Es la temperatura que registramos actualmente en Piedras Negras Vamos a más información No hay mejor obra que apostar a lo social Afirma la alcaldesa Y espera validación de proyectos Además en el tema de transporte Dice Sigue cause legal Debido a que se está a la espera de la validación por parte del gobierno del estado Aún no se pueden dar a conocer los importantes proyectos de obra que tiene la presente administración Reconoció la presidenta municipal de Piedras Negras En entrevista con la primera edición de Radio Zócalo Noticias Norma Lucil Treviño Galindo dijo que es un programa ambicioso Que incluye pavimentación y otras obras Que serán de gran importancia para la ciudad y para su gente Pues si tenemos muchas obras que están planeadas Que ya están los proyectos Y que pues Si me gustaría comentárselos Pero ya que esté bien Si bien Bien seguro Que no lo tengan aprobado Que se tengan todo Económicamente Lo tengamos todo preparado Y pues Yo creo que más que nada Si las obras Y las estamos haciendo Ayer también arrancamos otras pavimentaciones Y vienen más obras Y viene Que se va a tomar también el El impuesto sobre nómina Para hacer algunos trabajos Tenemos ahí planeado Pues por supuesto acá el centro de nuestra ciudad Que necesita Necesita una buena remodelación Es parte Es parte de eso No No quiero aventurarme A decir algunas obras Que están En vista Porque hasta que tengamos Toda la La seguridad Sin embargo Consideró que no Hay mejor obra Que apostarle a lo social Ya que la gente Demanda muchos servicios Tan elementales y básicos Como la salud Debido a que el 30% De la población Carece de seguridad social En ese sentido Dijo que en tan solo 100 días Se han brindado más de 750 atenciones En ese rubro Además de la cercanía Que mantiene con la ciudadanía A través de las audiencias En la presidencia Y las que sostiene En las colonias Que te ayuden Que estés enfermo No tienes No tienes dinero No tienes quien te ayude Estás solo Y que nosotros Estemos Tengamos ambulancia Sabes que ha habido Más de 750 Transportes de ambulancia Gratuito En lo que vamos De administración Entonces Si te llegan A tu familia Te llegan Al corazón Te llegan A los que más quieren Pues que más obra Necesitamos Estar sanos Por sin salud Pues no podemos Disfrutar nada Por supuesto Llevamos muchas Muchas obras Y muchos programas A cabo En el que Pues ustedes saben También está el martes Contigo Están las brigadas No hemos dejado De hacerlas Y estamos muy atentos A la ciudadanía Eso Este Tenemos el récord De todos los De todos los pacientes Que se han atendido Norma Treviño Reconoció Que uno de los ámbitos Sociales Que también Ha atendido Su administración Es el transporte Donde se busca Un servicio Bien brindado Con aire acondicionado Calefacción Y choferes Bien capacitados Apuntó Que no es su intención Pelear con nadie Incluyendo Los concesionarios De ahí Que se ha hecho De manera legal El proceso Contra quienes Aumentaron la tarifa Cuyas sanciones Serán vigentes La próxima semana Al término De estos 15 días Es cuando ya Definitivamente No puede Seguir avanzando Entonces Ya también Nosotros tomaremos Cartas en el asunto Tenemos que tratar Así como somos Un gobierno De puertas abiertas También somos Un gobierno En el que no tenemos Que pelearnos Que hacer Algunas situaciones En las que no está correcto Entonces tenemos Que dar tiempo Que nos dé Un tiempecito También la ciudadanía Porque ¿A qué queremos llegar? Pues queremos llegar A que tengan un transporte Digno Con aire acondicionado Calefacción Que esté en buenas condiciones Que el chofer Este también En buenas condiciones Porque nosotros También hicimos Exámenes de antidoping Y algunos No salieron bien Entonces Necesitamos que vayan Bien segura la gente Hay veces Tiene que llevar Un proceso Para poder hacer Las cosas bien Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Armando López Capetillo Las 6 de la mañana Con 38 minutos En más información Llevan A la colonia Hacienda La Laja Séptima edición De brigada Puertas Abiertas Y programa Canasta Básica Decenas de familias De la colonia Hacienda La Laja Y otras cercanas Aprovecharon los beneficios Que la presidencia municipal Llevó a este sector De la ciudad A través de la séptima edición De la brigada Puertas Abiertas En tu colonia Y del programa Canasta Básica Al dirigirse a los vecinos La presidenta municipal Norma Treviño Reiteró su compromiso De realizar acciones Que mejoran la forma de vida De las familias Negropetenses E implementar programas Que ayuden a vivir Con dignidad A las personas Destacó que por ello En estos primeros 100 días De su administración Ha trabajado muy cerca De la gente Atendiendo sus diferentes Necesidades Y por ello En la realización De esta brigada A través de la cual Se acercan los trámites Y servicios Que más pide la gente En la presidencia municipal No hay mejor obra Que aquella Que mejora La forma De vivir De la gente O mejor programa Que aquel Que le puede Devolver la salud A una persona O le ayuda a vivir Con dignidad A toda su familia Esa es la forma En que hemos Trabajado Estos primeros 100 días Muy cerca De la gente Atendiendo Atendiendo sus necesidades De atención médica Traslados de emergencia Alimentación Servicios básicos De agua Drenaje Y alumbrado Y creando condiciones Para que haya Mayor seguridad Cerca de sus casas Hoy llevamos a cabo Como lo comentó La licenciada Jessica La séptima brigada Puertas abiertas En tu colonia Que se une A los programas Sociales Mi canasta básica Y recicla Para ganar Estamos Como lo explicó Ya nuestro Director De imagen Urbana Juan Olvera Estamos acercando Prácticamente Los trámites Y servicios Que más pide La gente Directamente En la presidencia Municipal Quisimos traerlos Hasta este punto De la ciudad Porque estamos Conscientes De que a ustedes A veces se les Dificulta Trasladarse A nuestras oficinas Y esperemos Que lo aprovechen Y estamos aquí Para servirles Por su parte La directora Inclusión Y Desarrollo Social Jessica Velásquez Explicó Que al programa Mi canasta básica Conformado Por más de 35 Productos De la despensa Diaria Se suman Otros artículos Relacionados Con la limpieza Destacó Que los beneficiarios De este programa Aprovechan El 30% De descuento Que otorga La presidencia En la realización De la canasta Además del 20% De rebaja Otorgado Gracias a un convenio Con centros comerciales El mirador Mi canasta básica Es un programa social Que tiene más de 35 Productos No sólo ya De la canasta básica Sino además Productos de limpieza Que ayudan En el mandado Diario Que se tiene En una familia Nuestra alcaldesa Nuestra alcaldesa Aporta Un 30% De descuento A todos Y cada uno De quien consume O quien realiza Su canasta básica Adicional A un 20% Que ya se tiene Por costo Y por convenio En esta ocasión Con centro comercial El mirador Muchas gracias Alcaldesa Por traer Este tipo de programas A las colonias Por acercarlos Y sobre todo Por este gobierno De puertas abiertas Por otra parte El Instituto Coahuilense De las Mujeres Ofrece preparatoria Gratuita Aquí en Piedras Negras Todas aquellas mujeres Que estén interesadas En cursar Sus estudios De bachillerato Podrán hacerlo Tanto en Piedras Negras Como en los municipios De los cinco manantiales Informó La directora Del Instituto Coahuilense De las Mujeres Katy Selinas Pérez Destacó Que eso es posible Gracias al programa Mejora Coahuila Instrumentado Por la Secretaría De Inclusión Y Desarrollo Social Donde se busca Llevar dicha instrucción A las colonias De dichas localidades Detalló Que para poder Obtener informes Y registrarse Pueden acudir A las presidencias Municipales Para aprovechar Esta oportunidad Ya que las inscripciones Cierran este fin de semana E iniciar los cursos En la última semana De abril Salinas Pérez Detalló Que son cursos En horarios accesibles Que se impartirán En las colonias De los municipios Participantes Sin costo alguno Y con la posibilidad De concluir El nivel bachillerato En diciembre próximo Se ha lanzado un programa A través de Mejora Coahuila Que se denomina Mejora tu educación Y que nosotros Hemos pues agregado El ingrediente De educación En tu casa En tu colonia Gratuitamente Y con un horario Flexibles Y como se ha realizado Esto Pues bueno Ha sido a través De un convenio Entre el gobierno Del estado Y los municipios Que se han sumado A esta estrategia Y a través De esto Se logran Varios avances Importantes El principal Que la educación Será En las colonias Cercanas Para las mujeres Se tratará De educación Preparatoria Que las mujeres Podrán cursar En ocho meses Estamos hablando De que En el que Pretendemos Que estas mujeres Que se inscriban Se gradúen Y obtengan Su certificado Oficial En cerca Como comentaba Cerca De las colonias En horarios Muy accesibles Se trata De la educación Preparatoria Abierta Y en este caso Lo más importante Totalmente gratis Para las mujeres Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para superchar el 12 Armando López Capetillo Las 6 de la mañana Con 43 minutos Vamos ahora Al reporte Coahuila Del plan estatal De prevención Y control COVID-19 Las 6 con 44 minutos Y bueno Afortunadamente Al día de ayer No se registraron Nuevos casos Y defunciones En Coahuila Escuchó usted bien No se registraron Nuevos casos Sin embargo Existen ahora En Coahuila 91 casos Activos De COVID-19 La destrucción De estos casos Se da de la siguiente manera En Torreón 28 Saltillo Le sigue con 13 Después Monclova Con 9 Y así Los demás municipios Sucesivamente Castaños con 7 San Pedro 5 Allende Con 4 Y Piedras Negras Únicamente Con 3 casos Al día de ayer Se contabilizan En Coahuila 147 mil 178 casos Incluidos 8 mil 776 Decesos Hospitalizados Son 17 Y el total De recuperados Es de 138 mil 311 Las 6 de la mañana 45 minutos 645 La temperatura En 25 grados Momento de hacer Nuevamente Una pausa Por cierto Nuestra última pausa Rápidamente Volvemos En Nissan Del Bravo Compramos tu auto Te ofrecemos La mejor oferta De la región Realizamos el avalúo En minutos Y sin costo Aceptamos autos 2014 En adelante 100% Mexicanos Y en buenas condiciones Envíanos un WhatsApp Para mayor información Y agendamos tu cita La mejor opción Para vender tu auto Es aquí En Nissan Del Bravo Decora tu casa Con las mejores pinturas De excelente calidad De pinturas Ocel 20% De descuento En pinturas Vinílicas Y de esmalte Además Aprovecha el 30% De descuento En todos Los impermeabilizantes Visítanos Y recibe La mejor atención Pinturas Ocel Así se pinta Armonía No seas perfecto Sé completo En este tiempo Tenemos una gran oportunidad De cambiar rutinas Encontrar nuevos caminos Descubrir un nuevo modo de vivir Sobre todo Tenemos tiempo y espacio Para crecer Y desarrollar nuestras capacidades A veces vamos por la vida Buscando la perfección Pero es más importante Ser completos Que perfectos El municipio de Piedras Negras Y la dirección de seguridad pública Buscan Hombres y mujeres Con vocación de servicio Participan al reclutamiento Para pertenecer A la policía preventiva municipal Requisitos indispensables De 19 a 39 años De edad Carta de no antecedentes penales Cartilla del servicio militar liberada RFC con homoclave Emitida por el SAR Califica Y obtén una atractiva beca mensual De 11 mil pesos Mientras dura la capacitación Para más información Llama al 782-0312 Forma parte De la Policía Municipal De Piedras Negras Quality in Piedras Negras Te invita a conocer Sus salones totalmente renovados Para eventos sociales Y empresariales Salón Madeiras Distinguido por su elegancia Y comodidad Se encuentra en la planta baja Amplia capacidad Salón Terraza Espacio clásico Con acceso al aire libre Debido a nuestra terraza exterior Localizado en la planta alta Salón Reforma Para un evento privado Y acogedor Ideal para tu reunión de trabajo Con el espacio justo Para eventos familiares Y Salón Nickels Caracterizado por un concepto Moderno y exclusivo Para tus eventos juveniles O cumpleaños Quality in Cuenta con un salón De acuerdo a tu necesidad Con capacidades de 30 Hasta 150 personas Pregunta por nuestras Diferentes opciones Ya sea renta O con banquete Quality in Un lugar especial Para tu evento especial Más que un bufete de abogados Somos una familia Que se preocupa Por el bienestar De nuestros clientes Cuidándolos Y acompañándolos Durante todo el proceso legal También brindamos apoyo A la comunidad Y a nuestros jóvenes Para que puedan gozar De un futuro mejor Siempre estamos contigo Para atenderte la mano González Asociados Somos tu familia Solamente 11 minutos Para que sean las 7 de la mañana Ya van a ser las 7 Vamos a más información Hospital Chavarría Y el de Allende Coahuila Solo trabajarán Hasta el día de hoy Miércoles Porque jueves y viernes Solo será con urgencias Que estarán trabajando En Piedras Negras Solo se atenderá En el Centro de Salud Mundo Nuevo La jurisdicción sanitaria Deó conocer la forma Como trabajarán Las diferentes unidades De salud De la región Durante los días jueves Y viernes santo Con la finalidad De que la ciudadanía Tome en cuenta Estas disposiciones Considerando que son Días de descanso Al respecto El doctor Iván Alejandro Moscoso Titular de la dependencia Informó que todavía Este miércoles Tanto el Hospital General De Allende Como el Salvador Chavarría Laborarán de balea normal Al igual que la totalidad De los centros De salud locales Y los de Hidalgo Guerrero Villonión Nava Y Allende Abundó que ya Durante los días jueves Y viernes Al igual que sábado Y domingo Solo las áreas De urgencias De internamiento A los mencionados Hospitales Estarán atendiendo Casos O por tratarse De una emergencia En relación Al centro de salud Del doctor Moscoso González Señaló que Por lo que respecta A Piedras Negras El jueves y viernes Se estará atendiendo Pacientes El ubicado En la Cone Mundo Nuevo De las 9 de la mañana A la 1 de la tarde De lunes a miércoles Todos los centros De salud Estarán abiertos Se estará dando La consulta General Se estarán dando También las acciones De prevención Y promoción Estaremos operando De manera regular Jueves y viernes Nos quedaremos Operando Con un centro De salud Ese centro De salud Será Centro de salud Mundo Nuevo Estará operando Con los horarios Regulares De 9 de la mañana A 1 de la tarde Y los centros De salud Que tenemos También En los otros Municipios De las jurisdicciones También tendrán Servicio Estos días Aunado a esto Pues sabemos Que en estos Periodos vacacionales También Los hospitales Tanto el de Allende Como el de Piedras Negras Seguirá Ofreciendo El servicio Desde sus áreas De urgencias Y áreas De internamiento Con imágenes De edición De Víctor Paralelo Para Superchannel 12 Edmundo Garza Lara 9 minutos Para las 7 de la mañana Advierte Pediatra Caos del virus O más bien Casos de virus De Norwalk Inicia solo Con vómito Sin fiebre Luego continúa Con diarrea En Piedras En Piedras Negras Al igual que Otras ciudades Del estado Como Saltillo Se ha notado El aumento De casos De menores Diagnosticados Con el virus De Norwalk Que es un padecimiento Parecido al Rectavirus Advirtió el doctor Jesús Rivelino Monarres Pediatra Al hospital Salvador Chavarría Explicó Que estos casos Se caracterizan Porque los menores Sin presentar fiebre Tienen cuadros Continuos De vómito Y posteriormente Se agrega Diarrea Por lo que Se corre el riesgo De una deshidratación El también exdirector Del mencionado hospital Afirmó Que si bien En esta unidad De la Secretaría De Salud No se ha diagnosticado Casos de este tipo De virus En otros hospitales En los que labora E incluso En la consulta privada Se ha atendido Niños con el virus Del Norwalk Destacó Que si bien Lo óptimo Es que Ante las primeras Evacuaciones El menor Se ha llevado A consulta médica También es importante Que los padres De familia Siempre estén Hidratando al niño Para lo cual Se establecen Ciertas metas De ingesta De sueros O electrolitos Por hora Un virus Que regularmente Empiezan Los pequeños Sin fiebre Pero empiezan Con vómitos Y posteriormente Se agrega Algo de Evacuaciones líquidas ¿Verdad? Y últimamente En nuestra ciudad Hemos visto casos Que son sospechosos A este virus Incluso también Del rotavirus Que estamos Dentro de la época Yo creo que Es una situación Gracias a Dios Que este virus No es un virus Tan agresivo ¿Verdad? Y el manejo Está enfocado Mucho A medidas De sostén Que no se nos Deshidraten Dar medicamentos Que freen Un poquito El vómito Dar medicamentos Que puedan Cortar un poquito Entre comillas La diarrea ¿No? Todo enfocado A que no se deshidrate Damos medidas Que llamamos nosotros Medidas de sostén Y vigilancia Nada más Algunos Este En los casos De deshidratación Severa Pues se tienen Que ingresar Con imágenes De edición De Víctor Paralelo Para Super Channel 12 Edmundo Garzalara Viene la gasolina Y da un buen servicio Rápido y todo En Pemex La gasolina Rinde más Cuesta menos Y es de mejor calidad Lo decimos nosotros Lo compruebas tú Carga en tu estación Carga en tu estación Pemex más cercana Seis de la mañana Con cincuenta y cuatro minutos Gracias por seguir aquí Con nosotros Entre los Zócalo Matutino Antes de pasar a despedirnos Conozcamos el pronóstico Del tiempo El día de hoy Tendremos una máxima De treinta y cuatro grados Completamente soleado Ráfagas de viento Que pueden alcanzar Hasta los cuarenta y cinco Kilómetros por hora Del sur sureste Por la noche Una mínima de trece grados Cielo despejado Y ráfagas de viento Que pueden ir Hasta los treinta y cinco Kilómetros por hora Del noroeste Además Ya en estos momentos Nos mantenemos A ochenta y un por cierto De humedad Ráfagas de viento Que alcanzan Los trece kilómetros Por hora del este Y la temperatura actual En los veinticuatro Grados centígrados Para el día de mañana Totalmente soleado La máxima en los treinta y dos La mínima en los diecinueve grados Ráfagas de viento Que pueden alcanzar Los treinta y cinco Kilómetros por hora Igual que el viernes Completamente soleado La máxima se mantiene En los treinta y dos grados Y la mínima En los veintidós grados Contando con ráfagas de viento Que pueden ir Hasta los treinta kilómetros Por hora Para el sábado soleado Máxima de treinta y siete grados La mínima en los veintidós Con ráfagas de viento Que pueden ir Hasta los quince kilómetros Por hora Y para el domingo Se presenta Veinte por ciento De probabilidad de lluvia Una máxima de treinta y siete La mínima en los veinte grados Contando con ráfagas de viento Que pueden ir Hasta los diez kilómetros Por hora Ya para el lunes Inicio de semana laboral Soleado en su totalidad La máxima en los treinta y tres La mínima en los dieciocho grados Con ráfagas de viento Que pueden ir Hasta los veinte kilómetros Por hora Muchas gracias Por haberme acompañado Mi nombre es Janet Magadan Quédate porque Seguimos en transmisión Viene la gasolina Y está en buen servicio Rápido y todo En Pemex La gasolina rinde más Cuesta menos Y es de mejor calidad Lo decimos nosotros Lo compruebas tú Carga en tu estación Pemex Más cercana Solamente cuatro minutos Para que sean Las siete de la mañana Y bueno recordarle Que si usted necesita Hacer algún movimiento En su banco Solo tendrá oportunidad De hacerlo el día de hoy Porque jueves y viernes Los bancos estarán cerrados Es así Como llegamos al final De Telezoca lo matutino Gracias a quienes Hacen posible Este espacio de noticias Le deseamos Un excelente miércoles Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó Poter E a Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias.